Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. La palabra que perdura Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Toda enseñanza humana, y de hecho, todos los seres humanos, pasarán como la hierba del campo. Pero aquí se nos asegura que la palabra del Señor es de un carácter muy diferente, porque permanece para siempre. He aquí un Evangelio divino, porque, ¿qué palabra podría permanecer para siempre, si no fuera pronunciada por el Dios eterno? He aquí un Evangelio inmortal, tan lleno de vida como cuando salió en un principio de la boca de Dios. Tan poderoso para convencer y convertir, para regenerar y consolar, para sostener y santificar, como lo fue en sus primeros días de obrar maravillas. He aquí un Evangelio inmutable, que no es hoy hierba verde y mañana eno seco, sino siempre la verdad permanente del inmutable Jehová. Las opiniones cambian, pero la verdad certificada por Dios no puede cambiar más que el Dios que la pronunció. He aquí un Evangelio en que podemos regocijarnos, una palabra del Señor sobre la cual nos podemos apoyar con todo nuestro peso. Para siempre, incluye la vida, la muerte, el juicio y la eternidad. Gloria a Dios en Cristo Jesús por su consolación eterna. Aliméntate de la palabra hoy y todos los días de tu vida. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Leamos Deuteronomio 15, 6 Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!